En el ahora Pueblo Mágico arrancaron las caravanas rumbo a la Cumbre 2024 Ixcateopan Festividad de la Mexicanidad, con un desfile conmemorativo y una ofrenda floral en los restos del último Tlatuán y Cuauhtémoc. La fiesta por la conmemoración del natalicio de Cuauhtémoc tendrá actividades culturales, académicas y populares, la cual concluye hasta el 28 de febrero de este año. Durante un mes estarán realizando las caravanas culturales con la participación de varios municipios invitados a esta fiesta. La presidenta de Ixcateopan, Naucelia Castillo Bautista, refrendó el compromiso de continuar con esta tradición para reconocer los restos de Cuauhtémoc que se encuentran en el interior del Templo de Santa María de la Asunción. Como originarios de Ixcateopan de Cuauhtémoc nos debemos sentir orgullosos de esta tierra náhuatl. Nos debemos sentir orgullosos porque formamos parte de un territorio mexicano muy rico culturalmente hablando, pero Ixcateopan no se queda atrás. Hoy invito nuevamente a nuestros amigos municipios vecinos que hoy nos acompañan. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.